¡Suscríbete! ¡Haciendo un homenaje a Don Quijote de la Mancha! ¡Madre mía! Bueno gente, estamos en este pedazo de juego Tenemos nuevos Kodi Gazos Vamos a ir a por todos ellos Pero como siempre, matamos a los pollos Y lo segundo, ya sabéis Pegarle vuestro poderoso like al vídeo Suscribiros al canal Que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox ¿Para qué? ¿Para qué tío? Que se nos cae el caballo Pues para que os unáis aquí a los vídeos Contillo el manquitillo Y nada, vamos a poner esos códigos Vamos a sacar mi primera pet ¡Ojo! A ver, ábrete ese Samo ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Épico! ¡Madre mía! ¡Ahí lo he grabado! Bueno gente, ¿dónde tenemos que ir a poner ese super código? Esperar que la equipamos Pues tenemos que ir a ajustes ¿Vale? A la ruletita del engranaje Que os voy señalando Ahí está, la pinchamos ¡Perfecto! Y aquí donde pone ingresa el código Reclamación Ponemos esos códigos Vamos a ir a por el primero Y os digo lo que nos van a dar ¡Se viene! Bueno y aquí tenemos el primer código ¡Ojo! Con este código Like 300 Porque nos va a dar una poción de doble de victorias Así que código fácil Código sencillo Para toda la familia Abuelos, abuelas Tíos, tías Mamás y papás Y le damos a reclamación ¡Ahí está chicos! Tuviste una poción de doble de victorias Bueno, no he fallado Se agradece Y ahora sí que sí Amigos míos Amigas mías Vamos a ir a por el siguiente Y último Códiguitillo Así que suscribiros Activar la campanita Porque seguiremos poniendo más códigos Aquí de Don Quijote Simulator Vamos a por el Bueno y aquí tenemos el último código Código facilísimo De tres letritas Todas en mayúsculas New Y ojo con este código Me imagino chicos Que le habréis pegado like al vídeo ¿No? Sí ¿O no? Que tío se cabrea Bueno gente New nos va a dar 100 gemazas En toda la cabeza Tenemos cero Así que dame esas 100 gemitas ¡Uhú! Ahí está chicos Obtuviste 100 gemitas Se nos ha sumado No nos han timado Así que nada gente Un saludo enorme Os quiero muchísimo Como siempre Ya sabéis Pegarle vuestro poderoso like al vídeo Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Chao chao Adiós